Comunidad Quillacinga, en nombre del Ejército Nacional, quiero hacer la entrega del estandarte del Pabellón Nacional e invitarlos este 20 de julio de que todos como familia hicimos nuestra bandera tricolor, en honor a la lucha y sacrificio de nuestro país. ¡Colombia, patria mía! En nombre de nuestro territorio ancestral Quillacinga, la Laguna de la Cocha, protegidos por nuestra espiritualidad, agradecemos la presencia del Ejército Nacional de Colombia el poder compartir y convivir en un territorio como el nuestro. ¡Colombia, patria mía! Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.